¿Qué tal, supervivientes del futuro? Bienvenidos a Frostpunk. Cada vez, a medida que avanzan los capítulos, estoy viendo más Frost y menos Punk. Un saludo de Irpelobocantor. Vamos a enfrentarnos a un nuevo capítulo. Vamos a pasar aquí unos cuantos días de frío intenso, de carbón quemándose. Y consumiéndose y desapareciendo. Estamos un poco al límite en cuanto a condiciones de vida se refiere. De momento, más o menos, vamos aguantando bien el equilibrio entre el descontento de la gente y la esperanza. Pero, este tipo de juegos, ya sabéis que todo se puede liar en un momento, con una mala decisión, con una mala planificación, como creo que ha sido mi caso. Y se puede liar muchísimo en nada. Lo dejamos, en el anterior capítulo, pues en una situación un tanto extrema. Porque el frío nos está golpeando duro y no damos abasto con el carbón. No entra carbón. He estado mejorando el generador. He estado intentando llevar calorcito a más rincones de nuestro asentamiento. Pero, claro, eso supone quemar cada vez más carbón, cada vez más carbón exponencialmente y no damos abasto. No sé si vamos a ser capaces de salir de este atolladero. Y, además, ahora que oigo las campanas, me acuerdo de la amenaza de los londinenses. Ah, no, los londinenses ya los habíamos... Es un tema que ya habíamos solucionado, cierto. Bueno, vamos a ver por qué... Porque está el tema fastidiado, ¿eh? Está el tema muy fastidiado. Fijaros, cero de carbón. Nada de carbón. Madre mía. Madre mía. El generador va a apagarse. Estamos a bajo 60, o sea, 60 bajo cero. Nos faltan trabajadores por aquí y por allá. Hemos sufrido muchísimas bajas desde que iniciamos el juego. Tenemos 98 cadáveres en el nevero. El último día, pues, pudimos construir algunas prótesis, ¿eh? Para que ciertos lisiados, creo que unos 8, volvieran a trabajar. Pero es que fijaros cómo está el tema, ¿eh? Tenemos a nadie en el aserradero. A nadie en las dos minas de metal. ¿Esto qué es? Ah, a nadie en el otro aserradero. Aquí tenemos a 10. Aquí tenemos a 1, ¿eh? Ya me diréis. Una persona sola aquí trabajando. A nadie en este otro tambor de extracción de carbón. A nadie en este nuevo tambor de extracción. En fin. La cuestión es que aquí no entra carbón de ninguna forma. Nos falta población. No sé yo cómo, narices, vamos a solucionar el tema. Esto está no operativo por el frío. Cosa que, pues, bueno, nos está lastrando de una forma... Ya lo veis. Tenemos a 57 pasando hambre. 36 enfermos. 4 de gravedad. No lo veo yo nada claro. Venga, otro muerto. Venga, vamos a seguir ahí. Al final el único que va a quedar vivo va a ser este. El trabajador que hay aquí. El señor o señora Nicolás... Nicolás, no sé qué. Nicolás Horker. Es que la letra es muy pequeña, por Dios. La letra es muy pequeña en este juego. Y a veces me cuesta leer algunas cosas. Vamos a pasar rápida esta noche. En la que seguramente vamos a perder a 4 o 5 más. El generador va a apagarse, ya lo sé. Pero es que no tenemos carbón. O sea, yo, ¿qué quieres que le haga? Y por otro lado teníamos a los exploradores. Que si no recuerdo están regresando. Y van a traer, pues, algo más de people. A ver si nos salva un poco el culo. Pero es que fijaros lo que pasa de aquí a dos días. Que la temperatura baja un nivel. Otra vez. A menos 70. Esto se está poniendo ciertamente... Muy complicado. Muy complicado. ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, vamos a ver. Si fuéramos capaces de pasar el día como buenamente podamos. Sin tener el generador encendido. Aunque eso significa que todo se paraliza. Todo se paraliza. Los invernaderos. En fin. A ver, voy a quitar a todos los cazadores. Tenemos a 19 personas. A 19 personas que a ver si pueden hacer algo. A ver si pueden, por esas casualidades de la vida, empezar a traer carbón a saco, aunque con el fresquiviti que hace, pues vamos a estar como siempre, pillando carbón, consumiendo carbón. A ver, vamos a encenderlo al nivel 1. Vamos a bajar un poco el consumo. A ver si más o menos, más o menos, eso nos ayuda un poco a no consumir tanto carbón. Tenemos a 11 trabajadores libres. Me ha salido un evento. Ahora iré a por él. Ahora iré a por él. Y... Bueno, vamos a meter aquí a 10. Vamos a meter en el comedor a otro. Y vamos a encender el calefactor del comedor a ver si se pueden hacer comida, porque es que tenemos a mucha gente pasando hambre. Y a ver qué nos dice el evento. Visita inesperada. Capitán, un grupo de supervivientes agotados ha llegado a nuestra ciudad. Por lo que nos han podido contar, porque claro, estaban temblando, estaban ahí... Estamos muy jodidos. Y por lo que hemos podido entender, por lo que nos han podido contar, sabemos que vienen desde muy lejos. Vienen desde Jaén. Y que muchos de ellos murieron por el camino. No paran de repetir la frase, el juicio final se acerca. Y dicen que muchos más refugiados han corrido su misma suerte. Nos suplican que por favor, por favor, les ayudemos. A ver, enviaremos grupos de búsqueda para traerlos a la ciudad. O este grupo entrará a nuestra ciudad. Decidirás qué hacer con los demás más tarde. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, porque ahora mismo no estamos para más jaleos. Pero vamos a ver, si les he dicho que entren a la ciudad, ¿por qué no suma aquí el número de refugiados? Investigación, almacén de puestos remoto. Mira, eso quizá nos pueda solucionar un poco la entrada de carbón. Eso espero, desde luego. Aquí, ¿qué pasa? Que si seguimos mejorando el generador, pues más carbón que vamos a quemar. Y vamos a estar siempre en las mismas. Nos permite subir la temperatura en todas las zonas de calefacción nivel. El consumo de carbón se triplica. Es que, si es que no se puede, no se puede. No se puede. Vamos a ver. Todo me da en cuanto a recursos, ¿cómo está el tema? Total, total. ¿Y esto qué hace? Es que no tenemos metal. Tenemos siete de metal ahora mismo, lo cual me parece a mí que no vamos a poder estudiar nada de momento. Esto también nos pide metal. Esto también nos pide metal. También. Esto ya lo tenemos. Esto también nos pide metal. Por supuesto que esto también nos pide metal. Y para variar, pues esto también nos pide metal. Es decir, ahora mismo no podemos estudiar nada nuevo. Esto no lo entiendo. Resuelve el problema con los nuevos refugiados. Y qué es lo que tenemos que solucionar. No lo acabo de entender. Yo pensaba que los acogíamos a los que han venido. Y que más tarde ya decidiríamos qué hacer con esos que están por ahí perdidos. Pero estoy viendo que no es así. No es como yo me esperaba. 15, bajo un frío excesivo. 11 en tratamiento. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Colega. Madre mía. Colega. Madre mía. Colega. Eh... Bueno, pues es que de momento no podemos estudiar nada. Pues porque nos falta metal, básicamente. A ver, esto es lo de los refugiados. Ah, vale. Veo que llegan en un día y pico. Vale, 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 vale. Bueno, pues a ver qué pasa con ese tema. Me toca acordar de poner cazadores por la noche. Que se puede liar parda en ese sentido. Eh... A ver si llegan ya los exploradores. Que nos va a dar la vida. ¿Tiempo libre ya? Pero por qué se pasa volando. No lo entiendo. Si la vida real es al revés. En la vida real el tiempo libre se pasa volando. Y las horas de trabajo nunca terminan. En este juego es al revés. Son unos sádicos los programadores de este juego. Unos genios. Sí. Pero sádicos. Muy sádicos. Bueno, pues el tema es... A ver qué pasa. ¿Qué pasa ahora? Hogares congelados. Pues si ya lo sé. Pero ¿y qué quieres que haga? Si es que no puedo hacer nada ahora mismo con ese tema. Si ya lo estoy intentando todo y... Y no podemos. No podemos. No podemos. Los próximos dos días tendrás que empezar a calentar tres hogares fríos. Tendrás que mantenerlos calientes durante dos días. Y mañana viene una ola de frío. Pff. Dispersad a la multitud. Si es que no puedo hacer otra cosa ahora mismo. Me sale de verdad muy mal. De corazón os lo digo. Vamos a quitar a los diez currantes del metal y los vamos a mandar a cazar. Y también vamos a poner aquí cuatro cazadores. Que veo que... No sobra ahí uno. No sé. Bueno, ponemos en el comedor. ¿Qué dice aquí? La voz del capitán. Nuestra gente está peleándose. Una multitud de fieles se ha reunido en las calles para discutir sobre la nueva ley. Y la situación no ha tardado en llegar a las manos. Nuestro capitán es la voz de la verdad. ¿Cómo se os ocurre dudar de ello? Grita una mujer indignada. Un trabajador fornido le responde con solemnidad. Es nuestro líder, pero no deja de ser un hombre. Y como todo hombre, corre el riesgo de equivocarse. Nuestra fe no requiere profetas. ¿Qué deberíamos hacer al respecto? A ver. Los custodios de la fe dispersarán a la multitud y puede que haya heridos. O... No leo bien. La utilización de la voz capitán será un 50% menos efectiva, pero la esperanza aumentará. Pues eso, no soy infalible, gente. No soy infalible. Y además lo estáis notando. Mira. Ha llegado mucha madera. Ha llegado un nuevo núcleo de vapor. 35 trabajadores. 18 ingenieros. Y 7 pequeñuelos. Pequeñuelos. Bueno, vale. Estupendo. Genial. Parece muy bien. Me parece muy bien. Pero... 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 Bueno, ahora madera podemos pasar tranquilamente sin madera. Voy a meter a 3 custodios más de la fe. Vamos a meter aquí a 5 y a 5. Y a 5. Aquí vamos a meter 5 ingenieros más. Aquí vamos a meter a más peña que recoja carbón. Aquí vamos a completar con 2 ingenieros. Y con 3 ingenieros. Y aquí vamos a meter a un ingeniero que queda por ahí. Más 10 trabajadores. Aquí vamos a meter a 10 trabajadores más. Nos quedan 6 libres. Nos quedan 6 libres. ¿Esto qué era? El taller. El taller... Vamos a ver. Vamos a ver por qué necesitamos ingenieros. Necesitamos más ingenieros en el taller. Aunque la verdad... ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque... De momento no podemos estudiar nada por la falta de metal. Ahora mismo pues tenemos a 6 personas desocupadas. Vamos a ir rellenando huequecitos por aquí y por allí. En la fábrica. En la fábrica pues... Ah no, en la fábrica solo nos permiten ingenieros. Bueno, mira. Ha entrado uno. Y aquí faltan 2. ¿Por qué faltan 2? ¿Qué ha pasado con esos 2? No lo sabemos. Aquí solo permiten ingenieros. Pues... Pues cazadores. Venga, más cazadores. Bueno, vamos a ver. Es que tenemos 11 de metal. No podemos estudiar nada. Nos toca seguir esperando. Este invernadero... Este invernadero... Este invernadero si lo desmantelamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este invernadero? Si lo desmantelamos. 15 de madera y un núcleo de vapor. Por favor. Pues vamos a hacerlo. Oye. Vamos a desmantelar ese invernadero que ahora mismo... Tenemos a los refugiados... O sea, a los exploradores esperando. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Desembarco de acorazado. Cueva sombría. Refugiados. Refugiados. Pues venga. Vamos ahí. A los refugiados. Que creo que es algo que tenemos que solucionar. Aquí nos lo pone. Vamos a por los refugiados. Habíamos investigado el puesto remoto ese. No sé qué. A ver qué nos pide para ese tema. Puesto... ¿Y dónde está? Madero. Residencia. Madero. No lo veo, ¿eh? No lo veo. Voy a hacer un santuario. Voy a hacer un santuario. Que algo hará, ¿no? Digo yo. Tenemos hecho uno ahí. Pues... Vamos a ver. ¿Dónde lo podemos hacer? ¿Dónde lo podemos hacer? Vamos a hacer un santuario ahí. No veo yo... Claramente... No, hombre, no. Tecnología. Aquí está. Almacén de puesto remoto. 95 de madera y 45 de acero. Tócate las narices, colega. Tócate las narices. Bueno, hay mucha peña pasando hambre. No sé si vamos a tener que hacer un segundo comedor. O qué narices pasa. Porque aquí... Pues les cuesta... Les cuesta... Les cuesta cocinar, ¿eh? Les cuesta cocinar. Vamos a ver si podemos aprobar alguna otra ley. Porque... Cocinas de campaña. ¿Esto qué era? Cocina de campaña. Sube un nivel la temperatura de los hogares de trabajo cercanos. Tendrás que construir dos cocinas de campaña. Cada cocina de campaña ofrecerá comida caliente a los trabajadores de los alrededores para ayudarlos a mantener el calor. Vamos a firmar esto. Vamos a firmar esto. Y en cuanto podamos, pues haremos dos cocinas de campaña. Luego, pues... También se va a liar parda, ¿eh? Porque está a punto de llegar un montón de peña. Y no sé si vamos a tener hogar para todos. Pero bueno, ya veremos cómo va solucionando también eso. Ahora mismo los dos aserraderos los tenemos parados totalmente, sin trabajadores. Pero bueno, de madera más o menos vamos tirando. De madera más o menos vamos tirando. Mañana baja la temperatura a un nivel. Y dentro de unos días vuelve a bajar. Pues madre mía, madre mía, madre mía. Necesitamos urgentemente aumentar a saco el tema del carbón. Madre mía, madre mía. Madre mía, colega. Que nos quedamos sin carbón. Bueno, ahora hemos recuperado un núcleo de vapor. Quizás estaría guay poder fabricar un... Un automata siempre que fuese posible. Pero claro, nos piden... Claro, lo que nos piden, ¿eh? 80 de acero... Y 50 de vapor. O sea, de carbón. O sea, nos va a tocar esperar muchísimo. 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 Madre mía, madre mía, madre mía. No damos abasto. No damos abasto. Esto se va a pique. Esto se va a pique. ¿Qué me corre más prisa ahora mismo? Pues es que no lo sé. Creo que voy a construir el puesto remoto. Porque con todos los que nos van a llegar. Entre los refugiados y tal y cual. Oye, quieras que no, son casas que nos vamos a ahorrar. Me da la sensación. No sé si necesitarán casa aquí. O sea, es que yo no sé si tienen que ir a trabajar fuera y volver a dormir. O qué narices pasa con ese tema. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero... ¿Qué? ¿Potuncun? ¿Qué significa el potuncun? No sé, no sé. No he entendido qué ha pasado ahí. Bueno, vamos a intentar construir el puesto remoto ese. Si lo encuentro. Almacén de puesto remoto. 25 de madera y 45 de metal. Vamos a hacer llegar la calle. Porque si no, me parece a mí que no van a currar, básicamente. Vamos a poner esto aquí. En construcción. Tal, tal. Y a ver si eso nos ayudara. A ver si pillamos un poquito más de metal. Y creo que me gustaría hacer un segundo automata. Un segundo automata para mandarlo quizá a una de estas minas de carbón que están los pobres pasando un frío que lo flipas. ¿Qué hago? ¿Haciendo calefactores? Pero es que estamos lo de siempre, ¿vale? Sí. Haciendo calefactores y ya se lía otra vez parda. Ahí. Ahora mismo tenemos a mucha peña recogiendo carbón. Pero claro. Se van a enfermar porque es un frío del carajo. A ver. Vamos a ver cómo funciona lo del puesto remoto. Que yo la verdad tampoco lo tengo muy claro cómo funciona. No sé. Si vamos a ser capaces de solventar en ese tema. Huyendo de una tormenta. Una gran multitud de gente ha llegado a nuestra ciudad. Muchos de ellos están enfermos. Por lo que faltaba. Dicen que una especie de anomalía meteorológica descomunal viene hacia aquí. Que morirán si no les ayudamos. No sobreviviríamos ante tal cosa. Gracias a los astros, Nansen, el explorador del Ártico, pudo advertirnos sobre la inminencia del desastre. Y nos dijo que evacuásemos. Así que nos pusimos todos a hacer caquita. Por favor, déjanos entrar. 70 personas. 30 de ellas enfermas. Entrarán en nuestra ciudad. El descontento aumentará. Y la esperanza. ¿Qué pone ahí? ¿Qué cojones pone ahí, tío? No lo veo bien. Aumentará. A ver. 40 personas entrarán en nuestra ciudad. El descontento aumentará ligeramente. La esperanza disminuirá ligeramente. Y que se vayan por donde han venido. Es una frase tremenda. La esperanza disminuirá. ¿Qué hago, people? Esta es una decisión chunga, eh. Pillo a todos, incluidos los enfermos. A los cuales ahora mismo difícilmente vamos a poder curar. Pillo solo a los sanos. Aún a riesgo de que el descontento suba. Y la esperanza disminuya. Y la esperanza disminuya. Vaya decisión, eh. Vaya decisión. Lo que está claro es que 30 enfermos van a ser un lastre importante ahora mismo, eh. Así que me voy a quedar solo con los sanos sabiéndome realmente mal. Os lo prometo. Os lo prometo. O sea... Me sabe fatal, eh. Me sabe fatal. 21 sin hogar. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, eh. Qué bien. Vamos a hacer un barracón. Vamos a hacer un barracón. Madre mía, colega. O sea, de verdad os lo digo. De verdad os lo digo. Que esta cosa... Que esta cosa chunguilla, de verdad, eh. Vamos a hacerlo ahí. Oye, ¿por qué hay dos de cinco aquí? Si antes... Ah, porque son ingenieros, vale. Cinco de cinco. Tenemos a 43 personas desempleadas ahora mismo. Ahí es nada. Vamos a ver si podemos rellenar los puestos médicos. Cazadores también, por supuesto. Todos los que podamos. Comedor. Vamos a poner a toda la people posible. Aquí también otro. Aquí vamos a poner dos ingenieros. Puesto de recolección. Dos ingenieros más. Aquí uno más. Nos quedan 12 libres. Y me voy a esperar un poquito. Me voy a esperar un poquito. Pues básicamente para ver... Si este puesto de recolección remoto... Pues cuánto requiere y tal y cual. Están esperando estos. Pues venga. Pues si estáis esperando... Aquí ya hemos ido, ¿no? Pero no hemos ido ahí. No entiendo nada. Bueno, espérate. Porque ahora mismo tenemos... Más gente de la que podemos absorber. Así que... Precipicio de nieve. Desembarco de acorazado. Ah, no. A ver. No entiendo nada. Estos... ¿Qué? ¿Están volviendo o ya han vuelto? ¿Por qué pone esperando? No sé. Pone esperando. No entiendo nada. Ah, es porque es tiempo libre quizás. Necesitamos camas para los enfermos. Madre mía. Tienes tres días para llevar a cabo su construcción. Puesto médico. ¿Qué hago? ¿Otro puesto médico? Pues venga. Otro puesto médico. Otro puesto médico. Otro puesto médico. Vamos a ver aquí. Por aquí había una caldera de vapor. Creo recordar. Así que ahí. Ahí está. Puesto médico. Me estoy perdiendo un poco. Yo... A ver. Me estoy perdiendo un poco. Tenemos ocho sin hogar. Cuarenta pasando hambre. Cosa que no entiendo. Porque tenemos ahí ochenta y pico raciones. La peña sigue falleciendo. Genial. 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 Y quedan dos horas. Dos horas de carbón. Mañana bajan las temperaturas. Oh, Dios mío. Qué bonito es todo. Qué bonito. Se está poniendo todo el panorama. Una ciudad fría. Como un témpano. Y echa unos zorros. A ver. Esto está a punto de terminarlo. Equipo remoto. Cuarenta de madera. Veinte de metal. Y diez trabajadores. Pues podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Ya lo hemos hecho. ¿Dónde estaba la mina de carbón? Aquí. Pues allá que vais, chavales. Allá que vais. No sé esto exactamente. Qué narices no va a haber. Aquí se puede instalar un puesto remoto. Que envía una cantidad estimada de ochocientas de carbón cada día. Oye. Yo creo que eso puede cundir. Es justo lo que necesitamos. Si no me confundo en eso. Nos puede ayudar muchísimo. Voy a recordar qué necesitamos para el automata. Porque no me acuerdo. Ochenta de acero. No tenemos. Ochenta de madera. Sí tenemos. Cincuenta de carbón. Y un núcleo de vapor. Bueno. Bueno. Venga. Poco a poco. Poco a poco. A ver si se va solucionando. ¿Qué pasa aquí? Ah, sí. Esto es el aserradero. ¿Y aquí? ¿Esto qué es? Esto es un puesto médico. Y no tenemos currantes. Genial. 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 Pues venga. Dos currantes. Ahí. Al puesto médico. El generador va a apagarse. Oficinas. Oficinas. Cocinas de campaña. Hostia. Es verdad. Tenemos que hacer cocinas de campaña. Vamos a ver qué nos cuesta hacer eso. Cocinas de campaña. ¿Dónde están? No me digas que es algo que tenemos que estudiar. Porque entonces ya la hemos cagado. No me digas que es algo que tenemos que estudiar. Cocinas de campaña. No las veo por ningún lado. No las veo, eh. ¿Dónde están las cocinas de campaña? No las veo por ningún lado. Médico. Comedor. Cabaña de cazadores. Invernadero. Gente. Ah. Coño. Está aquí. Cinco de madera y diez de acero. Tenemos que construir dos. Hay cinco sin hogar. El generador va a apagarse. Madre mía. Y encima viene frío. Esto es estupendo. Genial. Me estoy poniendo de un contento que no os lo podéis ni imaginar. Ay. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Vamos a ver. Temperaturas bajas. Se me congela el disco duro del ordenador, gente. Hay tres sin hogar. Ha empezado un nuevo día. Bueno, está a punto de empezar un nuevo día. Ahí lo tenemos. Nuevo día. Hay mucho descontento. La esperanza no está muy bollante. Y los refugiados. Venga. Refugiados. Refugiados. Ahora creo que sí que podéis ir. Exacto. Vamos ahí. Que me da a mí que vamos a pillar metal. Tiene pinta, ¿no? Un acorazado. Pues tiene pinta de que nos va a dar una dosis de metal importante. Vamos a intentar hacer las cocinas de campaña. Que por lo que veo ayudan a los puestos de trabajo cercanos. Ahí tenemos una. Y la otra. ¿La podemos hacer ya la otra? O no. O todavía no. Vamos a hacer una cocina de campaña cerca de... Aquí, de los... O sea, de las fundiciones de metal. Me imagino yo, lógicamente, que también necesitarán sus trabajadores correspondientes. Cosa que no tenemos. En fin. En fin, en fin, en fin. Bueno, ahora hace un frío del copón. Hace un frío del copón. La peña sigue muriendo. Está llegando más peña en camino. Está a punto de llegar. Y nos van a faltar hogares por todos los lados. No sé yo si sería tiempo de empezar a hacer casas en vez de barracones. Pues que también quisiera hacer un autómata. Quisiera hacer un autómata. Vale, aquí hemos hecho la cocina de campaña. Y cómo funciona esto. A ver. Requiere la presencia de al menos un trabajador. Y necesita raciones. Necesita raciones. Necesita raciones. Necesita raciones. Necesita raciones. Pues no sé yo cómo vamos a solucionar ese tema. Necesita raciones. ¿Y cómo les van a entrar raciones ahí? Eso es algo que ahora mismo se me escapa. People. Bueno, ya estamos con la vecinita moviendo muebles. Protesta silenciosa. Un hombre se ha tirado hacia el interior del generador. Bueno, estaba apagado hace un momento. Su vida acaba... ¿Qué? Su viuda. Su viuda acaba de llegar... Y dice que necesita respuestas para dar sentido a lo ocurrido. Vale. Era un hombre reservado. Nunca dijo nada en nuestra contra, capitán. Pero ahora hay gente que afirma que lo hizo para protestar ante las reformas religiosas. Los sacerdotes dicen que lo hizo para demostrar la devoción que sentía por usted. No sé qué pensar. ¿Por qué hizo algo así? Usted es el protector de la verdad. Así que debería saberlo. El descontento disminuirá ligeramente... O tal. Pues mira, es un mártir. Lo vamos a convertir en un santo, en un mártir. Porque necesitamos urgentemente que el descontento empiece a disminuir. Ahora tenemos carbón. Tenemos carbón. O sea, metal, quiero decir. Quizá sería cuestión de investigar algo. Investigar algo que nos pueda ayudar. Como por ejemplo... O la casa... O la enfermería. O la casa... O la enfermería. Creo que voy a ir a por la enfermería, people. Vamos a estudiar la enfermería. A ver si eso nos ayudará. El comedor está parado porque hace un frío del copón. Ahí la peña sigue muriendo. Esperando. ¿Quién está esperando? Mina de carbón. ¿Y qué es lo que están esperando exactamente? ¿Qué es lo que estáis esperando vosotros? Construir postro remoto. ¿Qué es lo que estáis esperando vosotros? Pues eso. ¿Verdad? Pues construirlo. Porque necesitamos carbón. Cocina de campaña. Nos falta peña aquí ahora también. Madre mía. ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo está el panorama, colega? Vamos a meter aquí... La segunda oleada. Todo el mundo es bienvenido. 25 enfermos y 25 de gravedad. 20 personas. Es que solo hay sitio para los sanos, de verdad. Si es que no es que yo quiera fastidiaros. Es que solo hay sitio para los sanos. No me estoy haciendo el loco. Es que es así. De verdad os lo prometo. Solo hay sitio para los sanos. Bastante tenemos con lo que tenemos. Tenéis que entender. A ver aquí. Metemos a estos. Nos quedan 7 currantes. ¿Qué pasa aquí? Se ha alcanzado el límite de almacenamiento. Vale, hombre. Puesto médico. Vamos a meter ahí a 4. Y la cocina de campaña, ¿dónde estaba? Aquí. Vale. Nos quedan 3 currantes. Nos quedan 3 currantes. 3 currantes. 3 currantes. Que los vamos a poner. ¿Dónde? ¿Dónde ponemos los 3 currantes? Uno va al invernadero. Y veo que aquí hay 2 cazadores que le han diñado. Pues ahora. Aquí. Venga. Alegradme el día con otro. Hogares congelados. Vale, hombre. Que ya lo sé. Si ya lo sé. Si ya lo sé. Que hace un frío del copón. ¿Qué os pensáis? ¿Que yo estoy calentito? ¿O qué? Yo no estoy calentito. Yo estoy con las ideas congeladas. Ahora mismo. Como vosotros. Tenemos a 16 sin hogar. Ojo con ese tema. Ojo con ese tema. Vamos a ver. Barracón. ¿Qué te crió? Barracón que te crió. Vamos a ver. Donde metemos un barracón que te crió. Vamos a ponerlo ahí. Bueno. De momento ya no hay gente pasando hambre. Que algo es algo. Algo es algo. De momento vamos tirando con todas las reservas de madera que tenemos. Pero eso es algo que tarde o temprano tendríamos que solucionar. El descontento está bastante altito. La esperanza bastante bajita. Y me está dando mal rollito. 20 raciones. Un oficio. Oraciones vespertinas. Sermón. Vamos a dar un sermón. Las palabras del capitán también. Y vamos a gastar 20 raciones en un oficio ceremonial. Venga. Hacemos el pack. Para bajar el descontento y subir la esperanza. Aunque sea un efecto placebo. Algo nos ayuda. Madre mía. Porque de aquí a dos días. A tres días. Bajan las temperaturas. No me lo puedo creer. Lo que está por venir. Venga. Otro. Que la ha diñado. Vamos sumando. A la fiesta. Vamos a ver si podemos hacer algo. Vamos a ver si podemos hacer algo. Porque macho. Se está poniendo el tema. Muy jodido. Muy jodido. Fertilizante orgánico. Esto es tremendo. La vida brota. La muerte. Los muertos realizan el sacrificio definitivo. Los cuerpos se utilizarán para fertilizar la tierra a los invernaderos. Pero esto se supone que nos da algún beneficio. Porque yo francamente no sé hasta qué punto nos va a dar algún beneficio. Sinceramente. Turno de emergencia. De momento no quiero entrar en esas historias. Ley de duelos. ¿Esto qué es? A ver. Las desavenencias entre gente que se enfrenta a la muerte diariamente pueden resolverse en un duelo. El permitir que se celebren duelos reduce el descontento. Cada duelo espontáneo reducirá ligeramente el descontento. Puede que a veces la gente muera en un duelo. Y un paz. Un paz. Podemos hacer un paz. Los clientes de los paz ven su descontento reducido. La esperanza aumentará ligeramente. Pero tendremos que construir un paz. Que son 15 de madera solo. Oye. Pues igual. Hacer un paz. Aunque me mola esto de la ley de duelos. Voy a firmar los rollos salvaje oeste. Y los que tengan problemas. Pues oye. Que se den de hostias y se calienten. Que hace frío. Por ahí me ponía que abriera un nuevo puesto médico. ¿No lo hicimos? O es que no hemos mandado trabajadores quizá. Puede ser que no lo hiciéramos. Que se me olvidara. Así que. Es otro puesto médico. Aquí. Pues esto ya parece. En la ciudad hospitalaria. Pero. ¿Qué pasa? Pues que. Pues que. Está la cosa chunga. Eso es lo que pasa. Básicamente. People. Eso es lo que pasa. Vamos a ver si arreglamos un poco estos caminos. Que están un poco. Está un poco así la cosa. No. O sea. Así. Ay. Qué jaleo. Vamos a ver. Camino. Camino. Yo quiero un camino. Un camino. Que vaya así. Por ejemplo. Otro así. Y otro asá. Me hace ilusión. Esto también. Lo cerramos así. Con caminitos. Caminitos por aquí. Caminitos por allí. Y dos contentos. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuatro sin hogar. Pero es que va a llegar más peña. Tenemos que hacer casas. Tenemos que hacer casas. Porque si no. Se va a liar parda. Se va a liar muy parda. Vamos a hacer un barraconcillo. Vamos a hacer un barraconcillo más. Donde podamos. Desde luego que aquí se van a congelar. O sea. Eso no queda. No hay duda. Pero es lo que hay gente. Vamos a desmantelar carpas. Vamos a desmantelar. Carpas. Y ahí construiremos más barracones. Es lo que hay. Es lo que hay. Al menos que estén más calentitos. Los que estén ahí cerca. Vamos a desmantelar también esta otra carpa. Y esta otra. Bueno. Espérate. Espérate. Porque esto me costaba. Diez a cero. Ahora mismo eso no nos llegaría para dos barracones. O sea que. Espérate un poquito. Desmantelamos esos dos. Esas dos carpas. Y haremos dos barracones en su lugar. Bueno. Generador. Generador. Quedan cuatro de carbón. Cinco. El generador va a apagarse. Dios mío de mi vida. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Ya lo veis. Que vamos patinando. Vamos derrapando todo el rato. Ahí. A ver. ¿Queréis hacer el favor de desmantelar estas carpas? Si es posible. No es mucho. Gracias. Barracones. Pues mira. Aquí uno. Y aquí otro. Y oye. Quieras que no. Ese calorcito. Ese calorcito que os vais a llevar. ¿Por qué se va a apagar el generador si tenemos setecientas y pico de carbón? No, 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 no. No estoy entendiendo vuestro rollo. Tenemos un montón de carbón ahora. ¿Por qué se va a apagar el generador? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Nos queda alguna carpa más por ahí? ¿Qué pregunta? Exactamente. Nos queda una carpa. Ahora vamos a desmantelar. Creo que no ha pillado bien el botón. Bueno. A ver si la desmantelan de pispás. Vale. Gracias. Y metemos otro barracón aquí en el calorcito. Oye. Que quieras que no. La gente pues lo va a ir agradeciendo. Oye. Aquí nos cabe otro barracón. Perfecto. 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 Bueno. La peña sigue muriendo. Creo que el tema del carbón poco a poco lo hemos ido solucionando de aquella manera. De aquella manera. Y tenemos que ir pensando en... Mira. Lo siguiente va a ser hacer el automata. También en cuanto podamos pues hacer una enfermería. Pero bueno. Todavía la están estudiando. 0 de 5. ¿Qué? ¿Qué es esto? 0 de 5 en el puesto médico. Vale. Perfecto. Genial. Genial. Pues venga. Poneros ahí a currar. Oye. ¿Qué hace frío? Pues sí. Hace frío. ¿Eh? Hace un frío del copón además. Madre mía. Si es que no. Si es que no. Si es que no se puede. Me pongo a encender calefactores como loco. Y el carbón se va a la mierda. Como siempre. Eh. ¿Esto qué es? Que tengo que abrir otro puesto médico más. ¿Me estás diciendo eso? Joder. 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 Pues nada. Abrimos otro puesto médico. No sé yo de dónde vamos a sacar tantos currantes si os soy sincero. Reconforta el arma. El arma. Muy bien. El alma. La gente está agradecida por la cocina de campaña que mandaste construir. Han enviado una delegación para darte las gracias. Y hemos dado las gracias a nuestros hermanos por encargarse de la cocina. Y los tendremos presentes en nuestras oraciones. En este páramo helado, todo aquello que sirva para aguantar el calor, es un salvavidas. Pues mira, me alegra oír eso, eh. Un poquito de optimismo, pues oye. No nos viene mal, eh. A estas alturas, un poquito de optimismo. Vamos a ver, está a punto de llegar otro grupo de refugiados, si no me confundo. Si no, ando muy confundido. Algunos de los cuales los vamos a mandar a... A ver. Aquí han estudiado la enfermería, vamos a por la casa. Vamos a empezar a estudiar casas. Porque la cosa se está poniendo muy complicada. Los refugiados que lleguen. Es que tenemos 57 enfermos y 15 de gravedad. Es que esto es una locura, amigos. ¿Cómo voy a aceptar a todos? Son 60. Cero de ellas enfermas de gravedad. Cero de ellas enfermas. No entiendo nada. O sea... Hay sitio para los sanos, entrarán 10. Y si pillo esto, entrarán 60, 50 de las cuales están enfermas. Mira, lo siento mucho. Me duele en el alma, pero solo hay sitio para los sanos. Lo que se avecina. Ahora podemos ver con claridad que huían... ¿De qué huían los refugiados? La helada blanca se aproxima. Tenemos que estar preparados. Nuestros científicos dicen que pueden calcular la severidad de la tormenta con sus análisis. Solo necesitan un día o dos para preparar los instrumentos e instalarlos en la baliza. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Sima profunda. Fisura en el hielo. Cueva sombría. Agujeros en la nieve. Mina de carbón. Esto nos traería madera. Y precipicio de nieve. Pero bueno, es igual. Ahora mismo tenemos a los exploradores yendo al acorazado. O sea, tampoco... Tampoco puedo hacer ahora mucha historia más. ¿Eh? Tenemos a 10 currantes. Tenemos a 10 currantes. Espérate. ¿Por qué? Porque tenemos que... Aquí, eso es. Tenemos que poner algunos aquí. En el puesto médico. Y tenemos que poner algunos en el aserradero. Porque ya empieza a... Bueno, pues eso. Necesitamos... Que empiece a entrar maderita. Venga, a ver si dentro de poco podemos hacer otro automata. Que creo que nos va a venir bien ese tema. Creo que nos puede venir bien de verdad. Pues a ver, claro, son... 80... 80 de acero, ¿eh? 80 de acero. Investiga las lentes espectroscópicas para la baliza. Y eso, ¿dónde están las lentes? Supongo que estará en exploración, ¿no? ¿Dónde están las lentes espectroscópicas? ¿Dónde están las lentes esas? No sé si es algo que tenemos que marcar o se está haciendo solo. Sinceramente. En todo caso, ahora mismo estamos besteando la casa. Así que nos toca esperar. Bueno, oye, el descontento está a cero, ¿eh? El descontento está a cero. Así que bien, ¿no? Bueno, tiempo libre. Venga, vamos a avanzar rápido la noche. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Que abra una enfermería de inmediato. Tendrás dos días para llevar a cabo su construcción. Venga, os lo prometo. Os doy mi palabra. Os doy mi palabra. 30 de madera, 20 de acero y un núcleo de vapor. Hombre, llegarnos nos llega. Lo que pasa es que otra vez nos vamos a ver ralentizados con el temita. Pero, oye, vamos a abrirla, ¿eh? Vamos a abrirla porque creo que puede ir bien. Y esto, pues es que no sé las lentes estas, francamente, no sé. No sé dónde se tiene que estudiar. Estoy un poco perdido ahora mismo. Por no decir mucho, porque es que no las encuentro por ningún lado. No las encuentro. ¿Dónde se supone que está eso? Voy a pegar otro repaso por si me lo he saltado. Mecanización de enfermerías. Oye, ¿esto qué es? Enfermerías necesitarán menos mano de obra. A ver, ¿qué pone ahí? Es que no lo leo bien, pero estos no son lentes. Esta es de control de enfermerías. Equipación de cazadores voladores. Aislamiento de invernaderos. Selección de invernaderos. Aislamientos de edificios médicos. Aislamientos de casas. Edificio de recolección. Fuelles para no sé qué. Esto no sé lo que es. Empliación de alcance. Reacción de minería de carbón. Y esto es de minería de carbón. Perforadora avanzada. Trineos ligeros de exploración. Equipos remotos más rápidos. Exploradores adicionales. Prótesis optimizadas. Integración de automatas 2. Automatas médicos. Automatas ingenieros. Integración de automatas médicos. Integración de automatas. Rediseño de los automatas. Trineos de exploración mejorados. Yo eso de las lentes. No lo veo por ningún lado. No sé cuánto. Con el teléfono de vapor. Me imagino yo que se hace automático. Espero. Porque no lo veo por ningún lado. Las lentes espectroscópicas. No las veo. No las veo por ningún lado. Venga. Dale cañita. Dale cañita. A ver si pasamos una noche más. Venga. Más muertos. Ahí. Venga. Otro. Venga. Ué. 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 Están cayendo como moscas. Venga. Otro. Otro. Un nuevo día de trabajo empieza en el nombre de Dios. Eso es. Un nuevo día de trabajo empieza en el nombre de Dios. ¿Dónde está la enfermería? Aquí. Necesita trabajadores. Lógicamente. Lógicamente. Pues creo que vamos a desmantelar un puesto médico. Y esos currantes los vamos a mandar aquí. Vale. Gente. He hecho la enfermería. Vale. Te iba a decir. Oye. ¿Qué pasa? Que he hecho ahí. He cumplido una promesa. Y os estáis haciendo los longuis. ¿Tendríamos que hacer otro comedor quizá? No lo sé. Francamente. En ese tema estoy un poco descolocado. Yo lo que quiero es conseguir 80 de metal de una vez. 80 de metal necesitamos. Que claro. Ya hay cosas en este juego que estoy muy perdido. Porque por ejemplo. Espera. Le voy a dar a la pausa. Por ejemplo. Si yo hiciera un almacén de metal aquí. ¿Iría más rápido el tema? No lo sé. Si hiciera un almacén de carbón aquí. ¿Iría más rápido el tema? No lo sé. Es que hay cosas que estoy muy perdido. Vamos a hacer una cocina de campaña aquí. Vamos a ver si pillamos el aserradero también. Que va a ser que no. Pues nada. Pues aquí. Al carbón. A ver. Los exploradores. Vamos a ver. ¿Qué pasa con este rollo? La luz hacia el sur. Encontramos una plancha de metal atornillada a un pedrusco. Contiene el siguiente grabado. En el año 1888. Una expedición estadounidense a bordo del Yus Hep. Se pone ahí. Hephaestus llegó hasta aquí en busca del refugio de la glaciación global. Que Dios se apiade de las almas de nuestros hermanos a bordo del buque hermano Yus Prometheus. Lugares descubiertos. Ciudad Tesla. Recoger recursos. Madera. Un núcleo de vapor. Y 128 de metal. Genial. 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 Y ahí está Ciudad Tesla. Pero chicos. Volveros a la ciudad. Porque necesitamos todo ese metal ahora mismo. Necesitamos todo ese metal. Nos va a venir de perlas. Estoy un poco perdido con el tema de las lentes espectroscópicas. ¿Dónde narices estudia eso? ¿Dónde narices estudia eso? No tengo ni idea. No sé si lo estará haciendo por su cuenta. O es que tenemos que descubrir. Desde luego en el árbol de tecnología no está. No sé si es algo que tenemos que descubrir quizá. En algún sitio. Fuera. De nuestra ciudad. Aquí tenemos un puesto médico. Creo que lo podría quitar. Vamos a desmantelarlo. Y vamos a meter a más peña en la enfermería. Vamos a meter a la peñita en la enfermería. Que creo que va a ir bien el tema. Vale. Investigado casa. Perfecto. Ahora, a ver. Ah, ¿por qué narices? Vamos. Mejora de potencia. No nos interesa porque esto va a doblar todavía más. Consumo de carbón se triplica. Calefactores mejoras de eficiencia. Consumirán menos carbón. Oye, pues esto igual sí que nos interesaría. ¿Y esto qué hace? Nos permite subir las temperaturas de la zona de calefacción en dos niveles cuando el generador se pone en modo de sobre rendimiento. Suena bastante interesante, ciertamente. Ah, coños, están aquí. Me cago en la madre que me trajo. Hostia, 100 de metal. 100 de metal, pero es que es algo que tenemos que hacer. Me voy a esperar a tener 100 de metal. Es que es algo que nos corre mucha urgencia. Así que vamos a darle cañita, avanzando a piñón, avanzando a piñón, avanzando a piñón. Y a ver si pudiéramos pillar esas 100 de metal relativamente rápido. Vamos a ver si podemos hacer alguna otra historia. Casa de curación, ¿qué nos hace? Los fieles que trabajen en las casas de curación no solo curarán a los enfermos, sino que también rezarán con ellos y les aportarán esperanza. Las casas de curación no requieren ingenieros. Trata a los enfermos de gravedad y aporta a todos sus pacientes una pequeña bonificación de esperanza. Tendrás que construir una casa de curación. Y la casa de curación cura a la gente a un ritmo inferior que la enfermería. Son 50 de madera. Bueno, oye, no pinta mal, ¿eh? No pinta mal. Hostia, ¿y esto de la nueva fe? A ver, a ver, a ver, a ver. Con la introducción de la nueva fe, todos aquellos que cuestionen el sistema serán considerados enemigos de la fe. Todos debemos defender la supervivencia de nuestra causa con devoción. Será caso omiso de todos los que no estén de acuerdo. La esperanza dejará de ser un problema para siempre. Se construirá un cadalso de ejecuciones públicas. Algunos herejes morirán. Algunas personas se alzarán contra esta ley. Algunas de ellas morirán. Pero me está diciendo que la esperanza dejará de ser un problema para siempre. Gente, nueva fe. La gente se ha alzado en las calles y te exigen que pares. Dicen que esto no es lo que defiende nuestra fe. Que estás destruyendo todo lo hermoso y puro que hay en ella para obtener el control absoluto sobre nuestras vidas. Gritan que esto es una locura, que eres un usurpador, un coparde, un pecador de la pradera y no nuestro pastor verdadero. Aproximadamente un cuarto de nuestra gente está decidida a luchar. El resto no se manifiesta. Se firmará la ley de la nueva fe y habrá muertos. No nos apresuremos. ¡Uh! A ver, no nos apresuremos. No nos apresuremos. Porque igual ahí la vamos a liar parda, ¿eh? Igual la vamos a liar parda. También puede que descubran pequeñas cantidades de recursos. A veces hacer el descontento disminuya. A veces se recuperan pequeñas cantidades de recursos. Vamos a hacer la casa de curación. ¡Qué narices! Ahora vamos a hacer la casa de curación. Y bueno, pues a ver si conseguimos esas 100 de metal para poder estudiar las lentes Handerplander. ¿Qué dice aquí? ¡Niña la fuga! Ha venido a verte un hombre. Dice que su hija huyó tras escuchar la noticia sobre la tormenta. El hombre quiere tomar prestado un trineo de exploración para ir en su búsqueda. Es una niña grande. Está fuertecita. Pero siempre fue muy impulsiva y se asusta fácilmente. Explica el padre. Debo encontrarla antes de que sea demasiado tarde. De ella es todo cuanto me queda en esta vida. Se evitará que este hombre salga de la ciudad. La experiencia disminuirá. Se utilizará en 30 raciones o ignorarlo. Oye, vamos a darte 30 raciones. Y allá tú con tus circunstancias. Haya tú con tus circunstancias. Y que tengas suerte. Que encuentres a la niña, por supuesto. Bueno, ha ido pasando hambre. Los enfermos han ido bajando. Lo cual no está nada mal. ¿Y qué pasa? Que queremos 100 de metal. Queremos 100 de metal. Voy a intentar llegar a esas 100 de metal. Y dejamos el capitulillo. El generador va a apagarse. Ojito, 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 ojito. Y además viene una ola de frío mañana. Bajará dos niveles a menos 50. O sea, a menos 70 nos vamos a poner. Oh my god. Oh my god. Ahí está. Menos 70. ¡Pum! ¡Pumba! 0 de 5. Hay que meter peñita. Hay que meter peñita. Pues ya hay peñita. Ya hay peñita. Nos quedan tres currantes. Estoy viendo. Los voy a mandar, si puedo, aquí. Dos. Queda uno libre. Lo vamos a poner en el aserradero. No nos deja. Lo vamos a poner... ¿Dónde lo ponemos? El que queda libre. En el comedor. En el comedor. Vamos a encender el calefactor. Ese libre ha muerto. Mientras estamos buscándole trabajo. Tenemos que llegar a las 100 de metal, people. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Estamos cerquita ya. Bien. Bien, 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 bien. Vale. Venga, a ver. A ver, para, 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 para. Aquí. Lentes. Hander, clander. Venga. A estudiarlas. Vale. Aquí. Aquí, 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 aquí. Autómatas. Autómatas. Vamos a fabricar un autómata. Nos quedarán 45 de metal. 45 de metal. Vale. Pues muy bien. Pues muy bien. Pues muy bien. 45 de metal. Ahora tenemos un currante libre. Tenemos un currante libre. Vamos a ver si lo podemos colocar aquí. Ahí estamos. Creo que tenemos que hacer la mejora de eficiencia de los calefactores. Y tenemos que construir una casa de curación antes de que se me olvide. Casa de curación. ¿Dónde está? Casa de curación. Casa de curación. Oye. Aquí. Patapam. La verdad es que ya empieza a ser todo un poco un jaleo porque hay tantos edificios que empieza a estar un poco perdido con el tema, ¿eh? Empieza a estar un poco perdido. También habíamos construido, o sea, investigado casas, queridos amigos. Lo cual me sugiere... Me sugiere que podíamos empezar a quitar barracones y construir casas, ¿no? Como lo veis. Casa. 35 de madera y 25 de acero. Nivel base de calefacción 3. Oye, no pinta mal, ¿eh? No pinta mal. Vamos a hacer la primera casa ahí. Y una vez esté construida, quitaremos un barracón y seguiremos nuestra famosa técnica. De carbón, más o menos, no vamos mal últimamente. Lo que se me ocurre es que podríamos quizá poner una calderita de vapor. Que es un poco locura. Pues sí, ciertamente, es un poco locura. No nos vamos a engañar. No nos vamos a engañar, ¿eh? Es un poco bastante locura poner una caldera de vapor porque... En fin. Ya me entendéis. Pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Bueno, estamos fabricando una automata, queridos amigos. Eso nos puede dar la vida. Nos puede dar la vida. Lo podríamos poner, por ejemplo, aquí. De forma que podríamos pasar a cuatro currantes más aquí. La automata aquí. Nos quedarían cuatro currantes libres. Que quizá irían a parar a la casa de curación. Casa de curación que se acaba de hacer. Así que aquí de momento vamos a quitar a todos. Aquí vamos a... A completar con diez. Aquí vamos a pasar a todos los que podamos. ¿Vale? Casa de curación construida. Y en cuanto tengamos ese automata, que no sé cuánto tardará, francamente. Bueno, esto es el templo. Y ahora que lo veo, vamos a poner... Vamos a dar un sermón. Y palabras del capitán. ¿Y dónde estaba la fábrica? Estaba al lado, creo. Aquí. Fábrica. Vale, estamos haciendo la automata, pero no nos indica exactamente cuánto tarda en construirse. Y, por cierto, tenemos a los exploradores esperando. Cosa que... Cosa que tendríamos que solucionar, quizá. Cueva sombría. Ciudad Tesla. Fisura en el hielo. Agujeros en la nieve. Sima profunda. Ibernia. Precipicio de nieve. Francamente, no sé dónde ir. Vamos a ir aquí, que es el lugar más cercano. Vale, sí. Correcto. No podemos porque estamos en tiempo libre. Siempre me pasa lo mismo con los exploradores. Venga, vamos a darle cañita. Que pase la noche. Mucho enfermo, mucho enfermo. Estoy viendo. Madre mía. Joder, y tan enfermos. Me cago en la leche. Me cago en la leche, tú. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué nos avisa? Quizá que no hay materia prima. Efectivamente, no hay materia prima. ¿Esto qué era? Puesto médico. Pues oye, a tomar por saco el puesto médico. Y metemos aquí a 10 currantes en la enfermería. Vamos a ver. Aquí hemos metido una caldera de vapor. Que digo yo que algo hará, ¿no? Tenemos dos currantes libres, ahora que me doy cuenta. Pues venga. Vale, ahora sí que no nos hemos... Ah, no, que estamos en tiempo libre leche. Bueno, está a punto de empezar la hora de trabajar y podremos mandar a los exploradores. ¿Esto cómo está el tema? Tiempo restante cinco días. Yo creo que sí, ¿no? Que lo estudiarán en cinco días. Espero. Bueno, vamos a ir a la cueva sombría. Se ve una extraña... ¿Cómo? Se ve una entrada a la cueva en la ladera de la cocina. Joder. Es decir, de la cocina. De la colina. Nos ha parecido ver un débil hilo de humo que salía de su interior, pero ya ha desaparecido. Bueno, pues vamos a ir lo que tenemos más cerca y a ver qué día en tres pasa. Venga, otro día de frío intenso, de trabajo duro, 70 bajo cero, 46 enfermos. Hemos podido poner a estudiar las lentes espectroscópicas. Estamos haciendo un automata. Vamos a dejar el capitulillo en este punto en el que yo tengo la sensación que un poquito hemos remontado el vuelo respecto a los dos últimos capítulos. Tengo esa sensación. Bueno, estoy empezando a ver que este juego empieza a ser un jaleo para localizar edificios, tal y cual. Tenemos una casa hecha, correcto, ahora que me acuerdo. Y quizá... Es que no sé si cuando vuelva a grabar me voy a acordar de ese tema. Espero que sí, francamente, porque si no la vamos a liar parda. La vamos a liar parda. De hecho voy a dejar esto desmantelando, así, y voy a grabar ya para que el próximo día cuando vuelva a jugar vea que se está desmantelando. Gente, muchas gracias, muy amables por vuestra atención. Creo que hemos remontado un poquito el vuelo, es la sensación que tengo. Así que me voy un poquito contento, con la sonrisa congelada, pero un poquito contento. Un saludo prácticamente a todos.